¿Qué es la extracción de crudo en el bloque 43-ITT del Parque Nacional Yasuní? Mientras persiste la incertidumbre por la consulta popular. Es que en una entrevista realizada en el programa Contacto Directo de Coavisa, el ministro de Energía de Minas, Fernando Santos Albite, confirmó que la extracción de crudo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní en la provincia de Orellana continuará a pesar de la incertidumbre generada por los resultados de la reciente consulta popular. Vamos a ver. No, sí la vamos a acatar, pero tenemos algunas consideraciones que hacer. No es de entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura existente. La vamos a acatar, pero tenemos una duda legal. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución, dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación y fin de actividad petrolera tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. El bloque ITT está en la provincia de Orellana y según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta. Queremos que continúe la actividad. Así es que tenemos esta duda constitucional. ¿Por qué? Porque antes de topar un perno de la infraestructura tenemos que hacer un plan. El plan tiene que ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y por las comunidades que ahí habitan. Así es que quisiéramos que esta duda se resuelva. Ahora, ¿cuál es el efecto de la decisión de los habitantes de la provincia de Orellana de insistir en que se sigue explotando el ITT antes de continuar con el proceso de desmantelamiento? Esa duda tiene como antecedentes las consultas populares que en materia minera se realizaron localmente en Cuenca y en Gualaseo. Así es, mire, la constitución es muy clara. Son los pueblos que están situados sobre el territorio donde está la riqueza minera. En Cuenca solo se consultó en Cuenca. En el Chocó Andino solo se consultó a la provincia de Pichincha. Nos sorprende que en la provincia de Orellana, donde está el ITT, se haya consultado a todo el país y los habitantes de Orellana hayan dicho no a la consulta, queremos que siga la producción en el ITT. Así es que esta duda quisiéramos que se resuelva previamente a hacer los planes y por supuesto ponerlos en marcha para desmantelar la infraestructura y cerrar los pozos. Pero esta duda le surgió recién ahora, una vez que fueron derrotados en las urnas. ¿Por qué no la tuvieron antes? Porque nosotros no manejamos el proceso electoral. Esto debió el tribunal, la Corte Constitucional, perdón, antes de lanzar la consulta, analizarla, quizás también el tribunal electoral, porque cada autoridad que tiene competencia sobre un tema debe decidir si ese tema es legal o no. Nosotros somos neutrales en el proceso electoral. Cuando subimos los resultados es que cotejamos esos resultados con el texto constitucional y ahí aparece esta duda. La incógnita que persiste, según explicó Albite, a Lenín Artieda, periodista de Coavisa, gira en torno a quienes tienen la autoridad para decidir si se debe eclorar o no el yazo. En este contexto señaló el artículo 57 de la Constitución que establece que los habitantes del territorio en cuestión son los que deben determinar si se inicia o se culmina una operación de explotación de recursos naturales. Nosotros no somos parte en este proceso. Lo que sí quiero insistir es que en el plan de desmantelamiento de la infraestructura, porque no es de un día para otro apagar la luz, hay que hacer un estudio muy detallado y delicado. La consulta popular llevada a cabo en la provincia de Orellana, donde se encuentra la operación petrolera, arrojó resultados en contra de la explotación petrolera en el Yasuní. No obstante, el ministro subrayó que el gobierno no se negará a acatar los resultados de la consulta, pero mientras la Corte Constitucional no aclare la duda sobre quién tiene la potestad de decisión, la extracción de crudo continuará. El efecto que estas medidas van a tomarse. Entonces, antes de que el plan esté en marcha o esté finalizado, tenemos que preguntarle a la comunidad. Así es que, por supuesto, sería preferible que antes de eso, alguna autoridad, la misma Corte, el Tribunal Electoral, nos diga cómo debemos proceder frente a esta decisión de la provincia de Orellana de negarse a cerrar los pozos del ITT. En cuanto a los planes de desmantelamiento de la infraestructura para la explotación petrolera, Santos-Salvite indicó que estos serán elaborados y puestos en marcha durante la espera de la respuesta de la Corte Constitucional. Sin embargo, dejó claro que el Ministerio de Energía y Minas no presentará una solicitud de aclaración a la Corte Constitucional, ya que consideran que no son parte del proceso. Hay un nuevo gobierno en los próximos cuatro meses que tiene sus ideas. No queremos nosotros adelantarlos, a darles haciendo lo que ellos tienen que hacer. Así es que lo único que vamos a iniciar es los análisis y estudios de este plan. Además, hay otro problema, Lenín. Para comenzar el desmantelamiento, usted necesita un presupuesto en Petroecuador. No lo tenemos. Uno de los aspectos resaltados por el ministro es la falta de presupuesto para el proceso de desmantelamiento que se estima en alrededor de 600 millones de dólares. Malvite mencionó que este costo tendrá que ser incluido en el presupuesto del próximo año, ya que el tiempo no permite una reforma presupuestaria en el momento actual. Y probablemente le toque al nuevo gobierno. El proceso de extracción de crudo en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní ha sido objeto de controversia y debate en el país, ya que combina aspectos medioambientales, económicos y legales. La situación actual refleja la necesidad de una clarificación por parte de las instancias judiciales sobre la toma de decisiones en torno a la explotación de recursos naturales en zonas de importancia ecológica. ¡Ah! Tadamon, 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 Gracias.